Gloria al que vive para siempre, es un grato placer de estar aquí, alabado sea el Señor, trayendo una pequeña palabra, o no pequeña palabra, cinco minutos por lo menos, no pequeña, la palabra nunca es pequeña, la palabra de Dios siempre es grande, grande, gloria al que vive para siempre, la palabra de Dios nunca torna atrás vacía, dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 10 y 11, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, dice la Biblia que no torna atrás vacía, sino que cae en la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el Señor, así que Dios bendiga a los pastores, evangelistas, misioneros, todos los que llevan la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo a todas las almas necesitadas, bendito sea el nombre de Jesús, alabado sea Dios, aleluya, gloria al que para siempre, quiero decirle que estamos ubicados en la 293 de la Main Street, en el pueblito de Southbridge, 01550, teléfono 774-200-0725, alabado sea el nombre de Jesús, gloria al que vive para siempre, todos aquellos que no tengan una iglesia donde congregarse, le puede llamar al teléfono 774-200-0725, usted llamando y la guagua llegando, bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret, alabado sea Dios, aleluya, cuanto aman a Cristo, cuanto le tiran un beso, alabado sea el Señor, es bonito estar en la presencia del Señor, es algo que usted nunca va a experimentar, alabado sea el Señor, dice la palabra en el Salmo 16, donde el Rey David expresaba, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti, oh alma mía, él hablaba con el alma, bendito sea el Señor, cuando usted habla con su alma, le dice, oh alma mía, tú le estás hablando a mi Señor, y después te expresa, no hay para mí, no hay para mí, pero bien, no hay para mí, bien fuera de ti, que quiere decirle eso, amados hermanos, eso quiere decir, que si usted, está fuera de Cristo, alabado, hay problemas, si usted, está fuera de Cristo, tiene problemas, bendito sea el Señor, porque él lo único que quiere es bendecirte, lo que diga Satanás, sin quicio, me tiene, porque el Señor lo que quiere es bendecirnos, a cada uno, a cada uno lo que nos quiere bendecir, no te dejes amedrentar, por ese, diablo derrotado, él está derrotado, amados hermanos, amigos y amigas, bendito sea, el Señor, él está, derrotado, así que lo que iba, estar por aquí era un ratito, así que, feliz Navidad, próspero año nuevo a todos, y nunca se olvida, o nunca se olviden, que Cristo te ama, Cristo viene pronto, bendito sea Dios, aleluya, Cristo viene pronto, alaba lo que él vive, Dios te bendiga, Dios te guarde, bye, aleluya, y